Rodolfo de Anda, desde que nació estuvo ligado al cine, al formar parte de una de las dinastías más importantes e influyentes del cine mexicano. Alcanzó la fama con su papel en El Hijo del Charro Negro, todo un clásico de la cinematografía mexicana. Fue hijo de Otilia Serrano y del productor, director y escritor Raúl de Anda Gutiérrez, también conocido como El Charro Negro. Rodolfo tuvo cuatro hermanos, Agustín, Raúl, Antonio y Gilberto, todos ellos dedicados de alguna manera al mundo cinematográfico. Enrique Rodolfo Anda Serrano, nombre verdadero del artista, que nació en la Ciudad de México un 6 de julio de 1943 y falleció en la misma ciudad que lo vio nacer el primero de febrero del año 2010. Rodolfo de Anda nació y creció dentro del cine. Siendo apenas un niño de tan solo dos años, en 1945 inicia su carrera como actor al participar en la película Campeón sin Corona. Esta cinta lo catapultó y a partir de ese momento interviene como actor infantil en algunas otras películas más, como Ángeles del Arrabal, Con todo el corazón, La venganza del diablo y Échenme al gato. Sin embargo, fue hasta 1960 cuando obtiene su primer papel estelar en la película El hijo del charro negro, de Arturo Martínez. A partir de ese momento Rodolfo de Anda comienza a desarrollar una de las trayectorias más prolíficas y exitosas del cine mexicano, además de sus participaciones en países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Italia y España. Rodolfo de Anda poco a poco se empieza a consolidar como una auténtica figura juvenil, como el vaquero perfecto del género western de la década de los años 60's. Mostrándose como un fuerte competidor de Gastón Santos y luciéndose como pocos, lo mismo montando a caballo que conduciendo un auto deportivo. En 1962, con apenas 19 años, participó en la película Cielo Rojo, considerado uno de sus mejores melodramas y desde entonces se perfiló como uno de los actores con mayor futuro. Si bien es cierto que al pertenecer a una de las familias más influyentes de nuestro cine, a Rodolfo de Anda no le era tan difícil colocarse como estelar, sin embargo también hay que decirlo, ese crédito solo lo pudo mantener, gracias a su talento y carisma, que demostró en cada una de sus actuaciones. Entre sus trabajos más destacados se encuentran cintas como El Tejano, que con el tiempo llegó a convertirse en una exitosa saga, siendo el personaje principal en Siete Muertes para El Tejano, Manuel Saldívar Tejano, Una Horca para El Tejano y Arriba Las Manos Tejano. Además, Rodolfo de Anda también supo sacar provecho a esa faceta de vaquero con sentido del cine, en otras cintas como Muerte en la Feria, El Muchacho de Durango, alias El Alacrán, El Charro Negro contra la Banda de los Cuervos, El Solitario, Duelo en el Desierto, Los Hermanos Barragán, El Pueblo Fantasma y El Zurdo, entre otras. Este tipo de personajes continuaron con gran éxito a lo largo de su carrera en más de dos décadas y prueba de ello se encuentran cintas como Dos Valientes, El Hombre de Negro, Tierra de Violencia, Su Precio Unos Dólares, La Marcha a Zacatecas, La Mula de Cullen Baker, Duelo al Atardecer, Traigan los Vivos o Muertos y El Buscabullas, entre otras. A Rodolfo de Anda también lo pudimos ver como hombre citadino, en La Risa en la Ciudad, Los Novios de Mis Hijas, Vagabundo en la Lluvia, Cabalgando a la Luna, Al Rojo Vivo y La Muerte en Bikini. Su amplia filmografía de más de 150 películas abarcó todos los géneros, entre los que destacan títulos como El Caudillo, Al Rojo Vivo, Hermanos del Viento, Carroña, Narcotráfico, Quino, La Leyenda del Padre Negro y el cortometraje Félix como El Gato. Entre sus múltiples trabajos dentro del cine, Rodolfo de Anda se desempeñó como productor y argumentista en cintas en las que también intervino como actor, entre ellas El Hombre de Negro y Quién Mató al Abuelo. En 1971 consigue debutar como director con el Western Indio, cinta para la cual tuvo que fundar su propia compañía productora, bajo el nombre de Producciones Rodas, con la que llegó a realizar más de 50 producciones. Como director fue distinguido en diversas ocasiones por cintas como Cuchillo, Mil Millas al Sur, La Zona del Silencio y Domingo Trágico. En la década de los años ochentas, Rodolfo de Anda realizó películas de baja calidad en el llamado cine de ficheras, participando entre otras en la secuela de Pedro Navaja y El Hijo de Pedro Navaja. Además de protagonizar también varias cintas de temática policial, principalmente como agente de narcóticos, actuando en algunas de ellas al lado de los hermanos Mario y Fernando Almada. Durante la década de los años noventas, su actividad como actor fue intermitente, participando principalmente en películas de bajo presupuesto. Hablando un poco acerca de su vida personal, les diremos que durante la filmación de la película Cielo Rojo, conoció a la joven actriz Patricia Conde, con quien se casó en 1964 y con quien tuvo dos hijos, Patricia y Rodolfo. Posteriormente, en 1978, se divorcia de Patricia Conde y ese mismo año, se casa con la actriz Mariana Prats, con quien permaneció casado por diez años y con quien tuvo una hija de nombre Otilia Cristiane. En 1992, contrajo matrimonio por tercera ocasión, ahora lo hace con Claudia Elena Morán, con quien permaneció casado hasta el fallecimiento de ella en el año 2001. En 1996, fundó la compañía productora independiente One Step, con la que realizó alta tensión, contando con las actuaciones de Ernesto Gómez Cruz, Evangelina Elizondo y Juan Manuel Bernal, por mencionar algunos. Aunque fue muy poco lo que realizó en televisión, sin embargo, en este medio se mantuvo activo en los últimos meses, gracias a la serie El Pantera con el personaje de Santos, al lado de Mario Almada y Andrés García, bajo la producción de Alexis Ayala y su hijo Rodolfo de Anda Jr. Finalmente, Rodolfo de Anda falleció a los 66 años de edad, el primero de febrero del año 2010, a causa de un paro cardíaco en la Ciudad de México. Días antes había sido hospitalizado debido a una trombosis cerebral, complicada por su hipertensión arterial y diabetes. Rodolfo de Anda fue un hombre que vivió y se fue a su manera. Sus cenizas fueron llevadas a su rancho ubicado en el Ajusco, de esta manera se cumplió la última voluntad del actor, quien antes de partir pidió a su familia que su deseo era descansar en su lugar preferido, en su rancho El Juguete. Rodolfo de Anda 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 Rodolfo de Anda